Elogía como un helado de tres diferentes pescas, tenemos trucha, lenguado y atún, los cuales fueron amarinados de una manera diferente. De entrada, esta entrada le va a dilatar los vasos sanguíneos, le hace sonrojar el rostro y los labios se van a hinchar. El especialista en artes culinarias, Juan Sebastián Gallardo, ha estudiado la mezcla de la quinoa, ají, aguacate, con frutos rojos para presentar este plato exclusivamente para el Día del Amor. Todo esto lo que hace es que yo tenga más energía, que me sienta, que esté levantado, que me sienta sonrojado, que tenga calor. Ahorita el atadito está ahí a 12 dólares y a 15 dólares, 60 de la plancha y 40. También en esta propuesta erótica maduro con queso en la primera cita, las hojas de rosas comestibles es obligatorio, así como la salprieta, el maduro, queso y el maní. Aquí, un antifaz le permite actuar a los sentidos, el hielo seco conducirá a los aromas. Además de pasar el sabor de los platos salados a lo dulce, nos genera o nos activa y nos da más energía el tema del banano. El banano está comprobado que por sus componentes y sus vitaminas hace que nos despierte. Platos eróticos de nuestra tierra, con nuestros productos que provocan una reacción en el cuerpo humano, a tal punto que le sensibiliza y le pone fuerte y predispuesto a pasar momentos agradables. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.